¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sigue! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Venga! ¡Buenas! 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 salta ahí salta ahí salta ahí aguanta, aguanta salta 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 Cuidado arriba, cuidado arriba Arriba abajo Arriba abajo Arriba, cuidado arriba Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo ¡Aguanta, aguanta! ¡Bien! ¡Bien!